Así se expresan ellos, de Minerva Santiler. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Celina Néstor Ibi y en esta ocasión quiero reciprocar todo el amor y el apoyo que esta gran servidora de la comunidad, Minerva Santiler, le ha dado a esta sub-servidora. ¿Y cómo lo quiero reciprocar? Muy fácil, apoyándola a ella, diciéndole Minerva te quiero mucho. Claro que estoy contigo en tu plancha para ser aquí la Secretaria General de Acroarte en la ciudad de Nueva York. Y porque una cualidad que tenga Minerva es que tiene tantas, el don de gente, ese don de querer apoyar, ayudar y siempre resaltar a los seres humanos. Mientras más ella resalta al otro, más se resalta la bondad de su corazón. Minerva, Celina Néstor Ibi te quiere mucho y estaré ahí el 25 de junio para votar por ti. Cuentas conmigo. Por eso, Minerva Santiler debe ser la próxima Secretaria General de Acroarte, filial New York.